¿Cómo te sientes después del cabezazo que te dio y tú le has visto el naka ahora? No, pues cuando me tumbó pues yo supe que era un cabezazo y lo contaron como naka. Me levanté y pues tranquilo, la verdad que me levanté con ganas de devolverle el naka, casi lo lograba en el final de rabo. ¿Qué sigue para ti ahora? Bueno, creo que vamos por el título mundial y pues ya estamos listos. ¿Cómo te sentiste después del naka que le diste a él? No, me sentí muy bien, sabes que se vi con mucha confianza, se vi que con seguridad, ¿no? Él tenía un estilo un poquito alocado, bravo y complicado, me sorprendía, pero nomás trataba de agarrar mi distancia, mi distancia, mi distancia. Y sabía que era cuestión de tiempo nada más, porque si no miraba las oportunidades ahí, era cuestión nomás de agarrar mi tiempo, mi distancia y iba a caer el golpe. ¿Lo encontraste difícil a él? Sí, sí, estaba difícil, el estilo era un poquito medio raro, era un estilo técnico, era un estilo que te atacaba con lo menos esperado. ¿Y por qué? ¿Puedo decirnos la historia de la red card para los que no saben qué la historia de la red card? Sí, bueno, la red card para los que no saben qué la historia de la red card para los que no saben qué es la red card. Pero lo que pasa es que el partido de la red card para los que no saben qué es la red card para los que no saben qué es la red card para los que no saben qué es la red card. ¿Cuándo has vivido en los Estados Unidos? Sí, desde 1996. ¿Y tú llegaste de dónde, México? Desde San Alamón, México. Tiene que ser unico, no solo en el deporte, sino que es unico entre sus peers. Porque no sé cuánto es difícil para obtener un partido verde. Sí, es muy difícil, es increíble. He estado aquí, como dije, por 21 años. Y solo ser un contador fuerte y desafiador para un título no lo hace. Tienes que ganar el título. Tienes que ganar y mantener el nivel que él ha mantenido durante un periodo de tiempo. Y esto es realmente, esto va a ser hecho para él. Esto va a ser hecho para él? Esto va a ser hecho para él. Porque tú tuvimos discusiones con... Sí, con el ator, hablamos con su ator en length. Y él está en ese lugar. La clave es que cuando aplicas la aplicación, quieres hacerlo una vez. No tienes que ponerla en y volver a decir, bueno, necesitamos esto y eso. Así que queremos que lo haga. Necesitamos tu ayuda también. El más preso que obtenemos de él, el mejor, porque eso nos ayuda. Porque ellos literalmente miran eso, la seguridad y la seguridad y la inmigración. Y miran a ver cuánto preso este hombre tiene. ¿Es él un individuo y es el tipo de atención que demanda que él pueda ayudar? Que sea algo positivo para los Estados Unidos. Y, en este clima político en los Estados Unidos, ¿puedes hablar de por qué es importante para ti, para que sea un país como un americano? Bueno, porque, en la nación, tenemos muchas oportunidades. Y, en la nación, tenemos muchas oportunidades. Bueno, muchas oportunidades hay aquí. Hay que trabajar por eso. Y, en ese sentido, esoому que los nacionalistas se ve más que emigran. Los oportunidades están aquí. Hay mejor esperanza para la familia. Hay mejor esperanza para todas, ¿no? Hay que cuidar de su familia. Y, en ese sentido, sé que me encanta este país. Como decía antes. Yo soy un orgullo mexicano, me encanta mi gente, me encanta mi país, es como mi madre, pero es como mi mejor amigo. Así que, me encanta este país. Lo he dicho antes, no tengo nada negativo para decirle sobre este país. Me hagan muchas oportunidades, tengo todo tipo de amigos, diferentes nacionalidades, como mis hermanos. He aprendido que no importa donde eres, tienes una buena alma. Eso es lo que es lo que es lo que es. Yo también decía una vez que si tuviera que ir a la guerra, defendía los Estados Unidos, me daba de mi vida y me daba. Yo realmente lo hago. Mi hijos son born aquí, y son americanos, y este es su país, y defensa mi país. ¿Vale? ¿Dónde está el Ester Shafiqal fight más interesante para ti? ¿No es la manera de ser 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 la manera? No, 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 no. Y, no, 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 no. Y yo tengo que esperar a ser la manera de ser la manera de ser la manera de estar para conseguir que pueda es. Y ahora eres el hibre en el IBI. Estoy en el mandatorio, no. ¿Qué piensa de la gente? Bueno, hay que esperar a la gente. No, hay que esperar a爱 ver si el hibre en el qué tal. Pero estoy listo. Estoy listo de los galopos para conseguir el el balado y obtener la copo. ¿Qué piensas entre Pacquiao? ¿Cómo piensas entre los dos? Es muy interesante. Crafo es un momento en su tiempo, en su momento. Es muy interesante. ¿Cómo comparar ambos? Porque muchas personas consideran el mismo tamaño, entre 140 y 147? Sí, la misma tamaño. Crafo, creo que es un poco más grande. Es muy light. Es muy... Es muy... Es un demonio. Si tuviera que bete dinero, ¿quién lo haría? No, no, no. Es un buen answer. ¿Para ver el Tanc Davis? ¿Qué es tu reacción? ¿Tanc Gervonta Davis? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El Tancar es un gran niño, un gran niño. No, no. Just... 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 Just show it en. Just keep show it en. A lot of skills, you know, the power, the speed. It's a great fighter. I respect that. Did you hear the crowd? The crowd was very pro myself. Did that affect anything? How you fought tonight? No, I know. It usually reminds me of when I went to Scotland. When we went to Scotland, it was like 10,000 souls over there against us. And I was just like oh okay. And it's alright, you know. No, en el día de hoy, me and him, en el ring. Yo usé eso como motivación para mí para poder luchar harder. Si el partido no está en mi lado, cuando me dejé, lo ponía en mi pocket. Obviamente, es genial para conseguir el knockout, pero cuando tú ves él en el round, motionless, ¿qué hacía en tu mente? Oh, en el principio, no me hacía mucho attention porque estaba esperando que lo iba a llegar más rápido, pero me hacía un tiempo, y luego me hacía mucho miedo, que noca no me hará ningún problema con mi propósito. No, en mi mente lo hacía mucho mal, pero a la vez más, gracias por Dios, que fue bien. ¿Alguna no iba a ser fácil, hacía mucho de tiempo en tiempo? Hace un cútero, hacía un cútero... ¿Hacía uno de los jóvenes detrás de la mitad? No, 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 es un cútero. ¿Has estado hablando de una pelea como esta? ¿No, no, 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 ¿Por qué ha pasado en un tiempo en un tiempo que? Sí, no lo he recordó, no sé, no sé si lo he recordado. ¿Por qué, por lo que se ha recordado en el primer round, en el primer round, en el segundo round, en el otro partido? Sí, no sé si lo he recordado, no sé si lo he recordado. Yo realmente no he ido mucho a boxeo de shows. Tenía el tiempo con el festival. Yo he tenido un tiempo a mi familia. Porque he boxed mucho. ¿Qué te gusta de Julio Sindango? ¿Qué te gusta de Julio Sindango? ¿Juio Sindango? ¿He haces una de las dos de los 40? ¿Qué te gusta de Julio Sindango? ¿Hay alguna discusión? No, no. ¿Quieres hablar de Lloris? ¿Terry Flanagan? ¿Quieres volver a U.K.? No hay problema ir a U.K. 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 Quieres el dinero. Es hora de pagar. ¿La pelea es diferente? No. La última vez fue ridículo. La prensa fue genial. Los fans conocían. Ricky no. Así que ahora regresa y tiene muchos fans. Creo que tiene más fans de Terry Flanagan. Así que, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Tienes que pagar a la persona. Es hora de pagar. ¿Te veremos pronto en el ring? Yo pienso que sí. Creo que tal vez para septiembre tenemos una pelea grande. En septiembre, ¿no? En septiembre, ¿no? En septiembre. ¿Alguien en particular? ¿Alguien en particular que quieras? ¿Alguien en particular? ¿Alguien en particular? ¿Alguien en particular? ¿Alguien en particular? El Julio Nárez. Mike García. Sí. Mike García. ¿Alguien en pelea con él? Dos grandes luchadores mexicanos. ¿Vale, hombre? ¿No hay interés en Anthony Crowler, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien en la lucha de Anthony Crowler? ¿No? ¿Vale, no? ¿Vale, no? ¿Vale, no? ¿Vale, no? No hay otra razón? ¿Quieres mandar unos saludos a todos los fans, tus fans? Claro que sí. Un saludo a toda mi gente de Sinaloa, de los mochis de Sinaloa y Barrelia 28, de México, y a todos los fanáticos de aquí de Estados Unidos, de mi gente de California, en Arizona, aquí en Nueva York, y en todas partes del mundo, todos los que siguen el boxeo. Saludos, amigo Ray Beltrán. El sueño se puede hacer realidad. Gracias. Gracias.